Un auto en color negro de la marca Renault fue abandonado en la avenida Paraíso Vallarta, en el fraccionamiento del mismo nombre, en San Clemente de Lima, luego de causar daños a dos lámparas que quedaron dobladas luego del impacto. Al darse de incidente, la policía vial se hizo presente en el lugar, quienes encontraron el automóvil con placas del estado de Jalisco estampado en una luminaria, con daños en el ángulo frontal derecho y en el área de puertas derecha, así como en la fascia trasera y en la cajuela, de donde en su interior se encontró una hielera y cartones de cerveza, no teniendo a la vista al conductor del mismo, por lo que se presume que los tripulantes habrían causado el accidente al conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que dándose aviso al agente del ministerio público de San Vicente, este ordenó que se asegurara el vehículo y fuera llevado al corralón, donde sería puesto a disposición por el delito de daño a las cosas. La noche de este viernes, una femenina de aproximadamente 43 años que sufría de enfermedades crónicas, decidió terminar con su vida, colgándose de una viga de su vivienda, ubicada en la calle Retorno Obelisco, en San Ignacio, Valle de Banderas. De acuerdo con lo narrado por su expareja, que cuidaba de ella, salió unas horas a Puerto Vallarta a dejar unas pastillas, y cuando regresó a su domicilio, encontró la puerta cerrada y al rodear por la parte trasera de la casa, construida con palma, observó a la mujer que suspendía de una cuerda. Acto seguido, el hombre derribó la puerta y salió a pedir ayuda a sus vecinos, acercándose a un joven que le ayudó a cortar la cuerda y procedieron a acostar a la mujer en una cama e intentar reanimarla a través de maniobras de RCP, al no responder a los estímulos. De inmediato, se dio aviso a las autoridades. Al darse el reporte al 911 al sitio, arribaron elementos policiales y paramédicos de protección civil de Valle de Banderas para tomar los signos vitales a la femenina. Al ya no contarlos, se determinó su deceso, para iniciar con las diligencias judiciales y el levantamiento de los indicios. Al lugar, arribó a la agencia de investigación criminal de la Fiscalía de Nayarit y de la unidad del CEMEFO, para el levantamiento del cuerpo que sería llevado a los descansos en jarretaderas. Trascendió de manera extraoficial que la mujer era originaria de Mazatlán, Sinaloa, y respondía con el nombre de Yara Lisbeth. Luego de la persecución de los delincuentes que puso en jaque a las autoridades de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas el pasado jueves 30 de junio, y que dejó en evidencia las carencias de seguridad de ambos municipios. Además, de su falta de coordinación, no se ha reforzado la seguridad en las entradas y salidas de ambas poblaciones. Durante este fin de semana, el módulo de la Guardia Nacional División Caminos, que se encuentra a unos metros del puente Ameca, a la entrada de Bahía de Banderas, este lucía desolado sin presencia de elementos que estuvieran realizando labores de inspección a los miles de carros que cruzan hacia el vecino municipio. Aunque existe la infraestructura para realizar las labores, el lugar estaba cerrado, al menos este viernes y este sábado, sin dar indicios de que la supervisión y vigilancia permaneciera como se vio minutos después de ocurrida la persecución de este pasado jueves. En el caso del macromódulo de carretaderas en Bahía de Banderas, solo se observó una unidad de la Policía Estatal Turística haciendo guardias solo por unos minutos y después se retiró, por lo que del otro lado del río Ameca tampoco se ha reforzado la seguridad. Lo anterior se torna necesario, dado que la actividad delincuencial entre ambos municipios tiene cierta relación, es decir, tanto delincuentes que operan en Puerto Vallarta lo hacen también en Bahía de Banderas, de acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública de Bahía de Banderas. No obstante, que ahora se tiene una zona metropolitana, el empresariado de ambos municipios que han sido víctimas de delitos, han señalado la importancia de establecer filtros de vigilancia en ambos sentidos del Puente Ameca, con el propósito de actuar de manera rápida cuando sea necesario y evitar avances de los delincuentes hacia ambas poblaciones. Para CPS Noticias, Israel Torres.